Le va a pegar Claudio Aquino, está Cabral por ahí, va Aquino, Aquino le pegó... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Cerro Porteño, Claudio Aquino, gran ejecución, la pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó arriba el esfuerzo de Servio, el pedido de disculpas de Aquino, Cerro se pone en ventaja, gran tiro libre de Aquino y el ciclón pasa a ganar, chocó contra el poste Servio y quedó en el piso, el nuevo marcador, Cerro Porteño, Cerro Porteño 1, Guaranicero. Bueno, a ver, tenemos que dividir este comentario en dos porque está preocupante la situación de Servio, que choca en su afán de atajar esa pelota. Guillermo Benítez recibió de maná, Guillermo Benítez que mete la pelota, sale el Popi Muñoz... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní, lo empata Guaraní, una pelota larga que fue a buscar Bobadilla, salió el Popi Muñoz que no pudo hacer contacto con la pelota, el balón que llega a la portería y se mete, lo empató Guaraní de la manera menos creíble, Cerro tenía tres contra uno atrás, allí Guillermo Benítez con este tiro largo de zurda, iguala el partido en la nueva olla, no la tocó nadie más, Guaraní empata, Cerro 1, Guaraní 1. ¿Y cómo llega el empate de Guaraní? Empujando, chocando, metiendo, porque fútbol no podía... Y la tiene Lucena, profundizó Robert Morales, Villa, marca rentería, insiste Lucena, el remate... ¡Gol! ¡Murales! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Rober Morales apareció la Pantera! ¡La clavó abajo cerca del palo! Cerro Porteño vuelve a ponerse arriba, Robert Morales el concepcionero, confirmando dotes de goleador, el ciclón vuelve a ponerse arriba, Cerro Porteño 2, Guaraní 1, gran gol de Robert Morales. Robert Morales, el de los goles importantes, y vaya que sí, y que está siendo fundamental para Cerro Porteño, porque está ganando un partido que mayoritariamente lo estaba haciendo, y con justicia. Llegó un gol que hasta se instaló...